Hoy, a un día, luego del cumpleaños número 445 de la ciudad de Caracas, un día que debió ser un día para el gobierno muy importante al ser celebrado el cumpleaños de la capital de Venezuela. Venezuela, un país que tiene salida al mar, un país que es productor de petróleo, un país que siempre fue ejemplo para todos los países de Latinoamérica de cómo se produce el dinero para todos los venezolanos. Hoy es un país donde más del 70% no tiene acceso a los servicios básicos, no tiene acceso a un sueldo mínimo justo para poder tener de esa manera una vida digna. Es por eso que nosotros hoy, a los 445 años de Caracas, queremos recordarle al gobierno nacional los regalitos que le deja Caracas en su cumpleaños, los regalos que le está dejando el presidente de la República a nuestra ciudad de Caracas en más de 12 años de gobierno. Acá lo que nos deja entonces es, por ejemplo, en materia de vivienda, este es el regalito en materia de vivienda, decenas de refugios hoy existen en la ciudad de Caracas, miles de personas se encuentran damnificadas en la ciudad de Caracas, caraqueños que han perdido su vivienda y que tienen años esperando por un hogar, siguen entonces esperando ese hogar prometido por el gobierno. El segundo regalito, el segundo regalo que nos deja el gobierno nacional de la ciudad de Caracas en su cumpleaños número 445 es el regalo de la inseguridad. Ya ni los policías pueden estar a salvo, van más ya de 50 policías muertos en lo que va de año. Cada vez que vemos el periódico vemos más muertos en nuestras comunidades. El 80% de los ciudadanos que son asesinados en la ciudad de Caracas son jóvenes entre los 15 y los 28 años de edad. Están matando a nuestro futuro, a nuestro progreso. Y el gobierno lo que sigue es invirtiendo en armas de guerra para una guerra que no existe. Señor Presidente de la República, la guerra en Venezuela es contra los malandros, la guerra en Venezuela es contra los delincuentes, aquí no hay guerra contra otros países, la guerra es contra la delincuencia, contra los homicidios. Es por eso que hacemos un llamado a la verdadera inversión en las policías municipales, en las policías locales, a la verdadera inversión en la formación de nuevos y mejores policías, a la verdadera inversión en un verdadero sistema judicial, a la verdadera inversión para que se dé la impunidad, porque no es justo que mientras atrapamos a un delincuente, a las semanas vemos como ese mismo delincuente se encuentra en las calles. Entonces, es un sistema integral que tenemos que regalarle verdaderamente, no solamente a la ciudad de Caracas, sino a toda Venezuela. Un sistema de seguridad verdadero que pueda proteger a todos los venezolanos y no un sistema de seguridad como el que vemos hoy, que ya ni los policías se encuentran a salvo. El tercer regalito que nos deja este gobierno en la ciudad de Caracas es el regalito del caos. Cada día vemos como las altas colas, el tráfico, nos sigue llenando la ciudad de Caracas. Vemos como el metro se colapsa, como hay un metro que se le va al sistema eléctrico, como inclusive hay apagones eléctricos en la ciudad de Caracas. El caos que se genera en la ciudad de Caracas es el otro regalito que nos deja este gobierno nacional, aunado también a todo el tema de los desechos sólidos, el tema de la basura, que no es un tema solamente de responsabilidad de las municipalidades. Es un tema donde el Ministerio del Ambiente tiene que ponerse los pantalones y atacar en conjunto con cada una de las municipalidades. El caos en la ciudad de Caracas es generado por este gobierno nacional. Estamos en la capital de nuestro país, la ciudad de Caracas en su cumpleaños número 445. Lo que está padeciendo es damnificado, lo que está padeciendo es inseguridad, lo que está padeciendo es un caos en cada uno de sus escenarios. Nosotros estamos hoy acá en uno de los regalos mayores que ha dejado este gobierno. Unas promesas tras promesas cada año. Estamos acá frente al Guaire, el río Guaire, el río que se ha prometido desde el Ministerio del Ambiente, el río que el gobierno nacional, que el presidente de la República, se prometió al pueblo de Caracas a sanearlo. El río que Jaquelín Faría prometió sanearlo en un año. Hoy es un río que está lleno de escombros, es un río que está contaminado absolutamente. No vemos trabajos para poder, el trabajo que se prometió para el saneamiento. Sí vemos una gran inversión que ha salido desde el gobierno nacional, pero el río Guaire sigue siendo el mismo. Así que nosotros desde acá, desde el río Guaire, en la ciudad de Caracas, le decimos al gobierno nacional, señor presidente de la República, los regalitos que usted le ha dejado a Caracas son inseguridad, el regalito que usted le ha dejado a Caracas son hospitales deteriorados, el regalito que usted le ha dejado a Caracas es más colas, más tráfico en toda la ciudad de Caracas y nosotros le hacemos un llamado a usted, señor presidente, y al gobierno nacional en estos pocos meses que le queda de gobierno nacional. Le hacemos un llamado para que recapacite y comencemos a trabajar de la mano con todas las comunidades, con todos los vecinos, a solucionar el problema de la seguridad, a solucionar el problema de la salud, a solucionar el problema del caos que se vive en la ciudad de Caracas. No es posible que la ciudad de Caracas tenga las mismas autopistas, las mismas carreteras que hace más de 20, 30 años, cuando aquí el índice vehicular ha aumentado. No es posible que la ciudad de Caracas siga teniendo los mismos parques cuando en años nosotros hemos venido, visto como la población, la densidad poblacional de la ciudad de Caracas ha aumentado. Es por eso que hoy hacemos un llamado más para que podamos resolver todos los problemas que nos aquejan a los caraqueños y que en su cumpleaños 445 podamos recordarles a ustedes, señores del gobierno nacional, los regalos que le ha dejado a la ciudad de Caracas.